Manda la ley, ¿ya? Ahora, nuestra responsabilidad como ciudadanos en la cuestión de conocer nuestra realidad, eso es algo fundamental, ¿ya? También el derecho, ¿ya? Aquí lo planteaba Víctor Tau allá en Argentina, ¿ya? Entonces él habla de que el derecho no puede comprenderse sin la historia y la historia sin el derecho, es decir, ser interdisciplinarios, ¿ya? Porque muchas de las instituciones legales las concebimos únicamente como leyes, pero ¿dónde está la sociedad a la cual se van a aplicar esas leyes? ¿Cómo se aplican esas leyes? ¿De qué manera se utilizan los sistemas legales? Entonces, ¿cómo se está usando el sistema legal hoy en Guatemala? Estamos en un estado de, ¿cómo se llama el estado que estamos? De prevención, le dan el tiro de gracia a la FECI, y entonces se garantizan de que no van a haber protestas, pero la gente ya está reaccionando. Entonces, veamos esas situaciones, ¿no? Además, lo que ustedes decían, hay que comprender nuestra realidad, hay que comprender la Guatemala diversa en la cual estamos. Eso es algo que de cajón se tiene que hacer. Entonces, aparte de comprenderlo, hay que ver cuáles son esos acontecimientos que nos han marcado, ¿ya? Esos acontecimientos históricos que son parte de un proceso y que nos explican por qué la realidad de ahora. Y entonces, ustedes van a estar, van a trabajar con leyes, ¿sí? Cómo se generan esas leyes, entonces, y cómo solucionar problemas relacionados con la ciencia del derecho, ¿ya? Pero conociendo ese entorno, conociendo a la Guatemala, ¿no? Bueno, aparte de esto, ¿qué les dice esta imagen? Los cantones. Ellos son muy buenos. Los cuarenta y ocho. Los cuarenta y ocho cantones. Y son los que están saliendo la cara ahorita por Guatemala. Sí. Ahorita están dando conferencia de prensa, Ligda, llamando a paro nacional. Sí. Y mientras tanto, ¿la ciudad qué hace? Tenemos que ver. Es unidad ante la... Entonces tenemos, pero el derecho que ellos están ejerciendo es el derecho consuetudinario. El derecho indígena. Entonces, es la Guatemala en la que vivimos jóvenes, ¿ya? Y está muy vigente. Entonces, no solamente es en Totonicapán, lo encontramos en Quiché, lo encontramos en San Juan Zacatepeque, ¿ya? En los territorios indígenas encontramos el derecho indígena, que no ha sido incluido en la agenda nacional. ¿Por qué? Porque Guatemala es un país excluyente. Pero debemos de conocer esto, ¿ya? Esto es uno. ¿Cómo está el sistema legal? ¿Cuál ha sido su evolución hasta la actualidad? ¿Ya? Por ejemplo, cuando se han implementado el moderno estado en Guatemala, el estado, cuál ha sido su devenir, ¿ya? En las famosas constituciones, desde la constitución de Bayona hasta la última, cómo han estado evolucionando, ¿ya? Desde la de Bayona que no entró en vigencia para América, pero sí la constitución de Cádiz. Luego la de la federal de 1824, la constitución de 1825 del estado de Guatemala, pero que adscrita a la constitución federal. La de 1852 del acta constitutiva, luego la de 1879, la liberal, que estuvo vigente hasta 1944. La constitución de 1944, la constitución de 1944, 1945, perdón, que esa ha sido la más democrática. Luego la de 1956, la siguiente de 1965, hasta llegar a la de 1985. Entonces, ¿cómo ha sido ese devenir, no? Tengo las constituciones, pues si les interesa, se las voy a subir ahí al Classroom y les voy a compartir los enlaces para que las puedan descargar, ¿bien? Gracias, Ligda. Muy bien, a la orden. Entonces, es esa cuestión a lo que insisto, ¿no? De análisis ante las evidencias. No quedarnos con una visión parcializada, sino que ir cuestionando, ¿ya? Ir a las profundidades. Eso no lo va a dar la ciencia, porque la ciencia duda de todo, ¿ya? Entonces, y de esta manera, ofrecer posibles soluciones, ¿ya? Entonces, dicen, muchos dicen, es que no hacen nada, es que esto, que el otro. Sí, pero ¿qué podemos hacer nosotros también, ya? Entonces, contrastar, buscar esas fuentes, ¿ya? Y en esas nos van a brindar más respuestas. Y entre más respuestas encontremos, más preguntas vamos a tener, ¿ya? Y tener ustedes, ubicarse en su contexto, asumir posturas, ¿ya? Y concebir de que también hay puntos de vista distintos. Hay concepciones del mundo y la vida distintos al nuestro, ¿ya? Pero esto también tiene que generar respeto hacia el otro, ¿ya? Y, pues, ofrecer esas soluciones y un análisis bastante profundo de nuestra realidad, ¿ya? Entonces, esto es dentro de las algunas posibles cosas que hay para que, de las posibles respuestas, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho, 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 mucho en el camino, ¿ya? Porque recuérdense, es conocer a nuestro país, es conocer y cuestionar este país y esta realidad que tenemos, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna, alguna pregunta o un comentario, o puedo pasar al siguiente tema. ¿No? Bueno, empezamos con la siguiente entonces. ¿No? Una preguntita. ¿Cuándo empieza la historia de América? ¿O cuándo empieza América? Les pregunto. 12 de octubre de 1492. Cuando se produce el famoso descubrimiento. ¿Será que ahí fue donde fue poblada? No, mucho antes. Mucho antes. Por millones. Por algunas, sí. Algunas personas que se extraviaron en el rumbo de algún, algún lugar, ¿verdad? Llegaron también a América. En especial, los vikingos fueron los primeros en llegar a América. Muy bien, vamos a ir, vamos a ir viendo que esa fue una ocupación bien tardía. Ya, ya, ya. También los chinos, al parecer, poblaron, pero ellos no iban con la intención de quedarse en una tierra. Los mongoles, los mongoles, los mongoles estuvieron por el estrecho de ayer. Ellos se quedaron en Alaska y Canadá. Ahí tenemos, esas son posibles respuestas, ¿ya? Licenciada, aquí en el libro dice que cruzaron por el estrecho de Bering, Costa, Paco, Paco Marina, dice el libro. Esas son teorías. Qué bueno que ya estén leyendo. Esas son teorías que nos están ofreciendo posibles respuestas. Muy bien. Entonces, hay diversas respuestas a esas preguntas. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se, a tratar de analizar un poco esas teorías que proponen esas respuestas. Entonces, tenemos el poblamiento de América. Ya les hice la pregunta, más o menos, de dónde vinieron. Ustedes están hablando, hablan de chinos, hablan de mongoles, ¿ya? Es un origen diverso. ¿Cómo llegaron? Estaban ustedes hablando del estrecho de Bering. Hablan, que se perdieron. Fue un poblamiento muy, con diversas oleadas. En algunas veces que no fue con intencionado, ¿ya? Pero les pregunto otra preguntita. ¿Qué es lo que hace migrar al humano? Desde la antigüedad hasta hoy es una razón fundamental. ¿Qué nos hace migrar? La supervivencia. Busca la supervivencia. La supervivencia. Y esto es saciar el hambre y llenar la panza. La supervivencia. La supervivencia. Mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay posible, aquí hay un pequeño resumen de cómo se da la situación. Veamos. Entonces, hay distintas condiciones climáticas, ¿ya? Entonces, hay diversas teorías. Estas teorías nos proponen esas respuestas. Entonces, habla, la propuesta del antropólogo Alex Heydrica, habla de un origen único, él habla de un origen asiático, ¿ya? Entonces, y que la población del continente se da en el periodo de la glaciación de Wisconsin, ¿ya? Y que en este territorio, ellos, las condiciones permitieron que las pequeñas oleadas, porque eran pequeños grupos, que es posible que se hayan perdido o es posible que siguieran los pasos de los primeros que llegaron. Entonces, en la búsqueda de los grandes mamíferos, el bisonte y el mamut. Entonces, acá esto se ve, acá se ve muy pequeño, pero acá se puede dimensionar, este es el Estrecho de Bering, ¿ya? De este lado es Rusia y de este lado es Alaska, ¿ya? Las condiciones climáticas muy fuertes. Pero que permitieron que este canal estuviera, el océano estuviera congelado y permitió la llegada de esas pequeñas oleadas, ¿ya? Entonces, él propone que viene del continente asiático y que entran caminando y que de la América del Norte comienzan a bajar hacia el resto del continente. Entonces, ese es el origen único lo que él propone. Y entonces, de que llegan los vikingos, sí, pero es una ocupación tardía, ¿ya? Y ahí se encontraron algunas evidencias en Canadá, sí, pero acá estamos hablando de los primeros pobladores, ¿ya? Entonces, ¿en qué va él esa él es Gédrica? ¿En qué basa su teoría Alex Gédrica? Habla de pequeños grupos que vienen en busca de los grandes mamíferos, que para su alimentación, recolectores de moluscos posiblemente, ¿ya? Y entonces, basa las evidencias que él presenta para sustentar su teoría, esta teoría está vigente, todavía es una de las aceptadas, es de las apariencias físicas. El clásico, ¿cómo se llama? Americano, ¿ya? Cuando digo de América no hablo solo de Norteamérica, hablo a nivel general. Y entonces, lampiños, achinados, pelo liso, dientes saltones, como en forma de pala, ¿ya? Y en el yacimiento más temprano que se ha encontrado de, ¿cómo se llama? De ocupación en América, hay uno que se estableció en Nuevo México, ¿ya? A ese se le conoce como el yacimiento del Clovis, ahí les tengo, ahí vamos a hablar. Entonces, se realizaron, hay una niña que encontraron que se le hicieron pruebas de ADN, ya, ya muy, eso es algo reciente, y los resultados arrojaron de que sí procedía rasgos asiáticos, tenía dentro de las pruebas que hicieron, tenía como procedencia asiática, dentro de los resultados que se obtuvieron, ¿no? Entonces, esto viene a reforzar un poco esta teoría, ¿ya? Pero no solo es esa, porque se han hecho pruebas y se han encontrado en diversas partes de América, ¿ya? En diversos territorios. Entonces, tenemos otra teoría que complementa, ¿ya? Que no contradice, contradice en algunas partes, pero hay muchos puntos de encuentro. Esta es la propuesta por Paul River, ¿ya? Paul River propone de que no solamente venía del área asiática, sino que también viene de otras diversas partes, como de las islas del Pacífico. Aquí habla también ya de la utilización de la navegación, y se han hecho pruebas a restos encontrados en el área centroamericana, ¿ya? Por, y los resultados que han arrojado es de procedencia de la Polinesia, ¿ya? Mientras tanto, que propone también de que en la parte de América del Sur, ¿ya? También se estaba poblando. Entonces, aquí a este se le denomina también teoría oceánica y también teoría del origen múltiple. Es decir, jóvenes, que es de procedencia diversa los distintos grupos que llegan a estos territorios. Entonces, él habla, sí, es cierto, entra a una parte caminando, entra a otra parte utilizando la navegación y no solamente llega a la América del Sur, a la América del Norte, también llegan a la parte centroamericana y a la parte de la América del Suramérica, ¿ya? Muy, muy al extremo sur. Y también basa su teoría en grupos, en cuestiones, perdón, en aspectos lingüísticos, también en cuestiones, similitudes físicas, ¿ya? Entonces, ofrece diversas pruebas, ¿ya? Entonces, también las procedencias, mongoloide, australianos, melanesios, malayos, ¿ya? El área de las Islas del Pacífico. Este es, él fue Paul River. Esta es muy a principios de siglo XX. Y este es el Conquity, para comprobar parte de su teoría, ¿ya? Tratando de utilizar la tecnología del momento para hacer la travesía. Y estos señores llegaron a la América del Sur tratando de comprobar la teoría de River. Entonces, es una de las que está vigente aún. Está también, esta la propone Antonio Méndez de Correa, ¿ya? Específicamente, en donde habla de esto. Habla de que los antiguos no solamente venían del área de lo que proponía solo por el continente asiático, del continente asiático, no solo de las Islas del Pacífico, sino que también de la Gran Isla. Y esto nos lleva a la procedencia también de África, porque los primeros pobladores que se asentaron en el área australiana eran de origen africano. ¿Ya? Y entonces, parte de esos estudios que se han realizado, pues, principalmente en el área de la América del Sur, ¿ya? Con algunos patagones. Y se ha comprobado la procedencia australiana, ¿ya? Entonces, hay cuestiones lingüísticas, étnicas, los grupos sanguíneos, el tipo de sangre universal, ¿cuál es, jóvenes? O positivo. O positivo. Es muy común en el continente americano. Y tiene ascendencia africana. Sí. Entonces, estas evidencias vienen a reforzar estas teorías. Y, por supuesto, hubieron discusiones que estaban o no de acuerdo, pero nos proponen que están vigentes, ¿no? Las cuestiones de la deformación craneal, ¿ya? Entonces, hay diversas, diversas explicaciones. Lo fundamental acá es de que el origen de los antiguos habitantes del continente es foráneo. Y llegan por migraciones, ¿ya? Buscando nuevas condiciones de vida. Esta es parte de lo que propone Méndez de Correa, ¿ya? Él es Méndez de Correa. Y está esta teoría, que ya ha sido relevada, propuesta por Florentino Merino. ¿Por qué la presento? Porque fue parte de una campaña que se impulsó desde el Estado argentino, el S de finales del siglo XIX, con el objetivo de fomentar el, de que habitantes europeos llegaran al área de la Patagonia a poblar. Y entonces, él basa su teoría, ¿ya? Y él dice, no, el antiguo habitante de América evolucionó en este continente. Y a él le denomina el homo pampeus, ¿sí? O el hombre de la pampa, que acá evolucionó y que acá de la parte de la, ¿cómo se llama? De la pampa comenzó a poblar el resto del continente, la propuesta de este señor. Pero, como son debates académicos, entonces se le debate mucho que las evidencias que presentó, principalmente fue Heidrica, en un congreso que se realizó en Austria, lo, ¿cómo se llama? Lo contradice y lo contradice muy bien fundamentado. Y dice, no, los restos que usted presenta no son de un primate, sino que son restos de un contemporáneo que no tiene mucho tiempo de antigüedad. También los artefactos que presenta son de sociedades ya que ahí habían poblado el continente. Y por lo tanto, éstas no pueden reforzar su teoría. Y entonces, pues, quedó desechada, pero sí formó parte de esas interpretaciones que se tenían a principios del siglo XX, ¿ya? Entonces, estas son algunas. Ahora, de los asentamientos más antiguos que se han encontrado, esto era, acá es donde realizó sus estudios este señor, Amerino. Este es un resumen de las teorías y de las rutas que siguieron los antiguos habitantes de América, o sea, cómo llegaron al continente. Y los primeros asentamientos, los asentamientos más antiguos que se tienen registrados, eso no quiere decir que hayan otros, ¿ya? Pero sí son estos de los más antiguos. Están fechados, por ejemplo, el de la cultura Clovis, que les hablé al principio, nos plantea de que en el área de Nuevo México se descubrió el yacimiento que le denominaron el Clovis. ¿Por qué? Por estas puntas de lanza que se encontraron, ¿ya? Esto es una cantidad importante de materiales. Estas son de puntas de pedernal y esta es obsidiana. Entonces, esto nos habla ya de sociedades bastante avanzadas, ¿ya? Y que ya vivían en pequeñas aldeas, ¿ya? Entonces, a eso se le conoce como la industrialítica. Y los estudios que se realizaron de Carbodo XIV, la datación va de 10.600 años antes de Cristo de la ocupación del territorio. Y es acá donde encontraron a la niña de que les hablé y las pruebas arrojaron de que tenía procedencia asiática, ¿ya? Entonces, o sea, los primeros asentamientos estuvieron en el área de la América del Norte, ¿ya? Entonces, esta refuerza la teoría de Gédrica, ¿no? Esto es parte de los materiales que se encontraron también de la cultura Clovis, ¿ya? Y, mientras tanto, en la América del Sur hay un asentamiento bastante significativo en Puerto Montt, muy, muy al sur del continente, y que se le denominó Monteverde o el denominado Hombre de Monteverde. Entonces, a principios de, en la primera mitad del siglo XX, las dataciones, según ellos, pero no estaban totalmente comprobadas, eran de 30.000 años antes de Cristo, según ellos. Pero luego se realizaron las, ¿cómo se llama? Se hicieron ya pruebas más científicas, más fundamentadas, y la datación llegó a 13.000 años antes de Cristo, ¿ya? Y, entonces, esto, los especialistas han tenido una serie de discusiones todavía que si es más antiguo el Clovis o Monteverde. Lo importante acá es que son las huellas que han dejado los antiguos habitantes de América, ¿ya? De su ocupación acá. Entonces, ustedes pueden ir al Museo de Antropología, de Arqueología, ahí en la zona 13, y, por ejemplo, en el área de Ciudad Real, hoy Ciudad Real, aquí en el área de Villanueva, de Guatemala, han encontrado evidencia de fósiles, y también encontraron evidencia de ocupación también, muy temprana. Y, aparte, también hay estudios que han hecho en Nuevo México que están contradiciendo muchos. ¿Qué quiero decir con lo que ellos se ponen o no se ponen de acuerdo? Lo que nos están dejando es de que sí hay huella del antiguo habitante de América, ¿ya? Entonces, estos son los antecedentes que van a ir formando a las grandes culturas. Esta es una parte de los posibles acercamientos a cómo eran las aldeas de Monteverde, y estas son las evidencias que han sido analizadas, ¿ya? Entonces, los arqueólogos y los antropólogos están ahí en su mundo analizando esto y aportándonos respuestas. Y por eso les digo de que las ciencias no son aisladas, sino que las ciencias nos están aportando evidencias para construir un discurso científico. También las huellas que se dejaron en la isla de Pascua, en Chile, ¿ya? Entonces, nos están hablando de culturas sumamente desarrolladas, ¿ya? Como decíamos en un primer momento, ¿qué nos hizo migrar? ¿Qué los hizo migrar? La alimentación, la búsqueda de condiciones de vida, ¿ya? Eran pequeños grupos que andaban de un lugar a otro en un principio. ¿Cómo se le denominan a ellos? Hordas. Los nómadas, ¿ya? Las hordas de nómadas. Entonces, sobrevivir a esas condiciones de vida era más fácil hacerlo asociado, ¿ya? En pequeñas sociedades, que hacerlo de una manera solitario. El humano es un ser social por naturaleza. Las actividades de la caza, la pesca, la recolección, sumamente importantes. La domesticación del fuego, la cocción de los alimentos. Esto era una cuestión de prueba y error. Prueba y error. Y esto fue, ese conocimiento se va acumulando y se va reproduciendo. Y va aumentando en la medida en que aumentan los conocimientos, las condiciones de vida van mejorando, ¿ya? Y luego tenemos ya la actividad que hace sedentario al humano, que es la actividad de la agricultura. Esto permitió el aumento de la población y también que debían de cuidarse las cosechas para obtener esa alimentación y dominar el conocimiento de las técnicas de la agricultura, ¿ya? Y es importante la utilización de los ríos, ¿ya? La fertilidad de la tierra, como también el conocimiento de también de las etapas para poder comenzar a sembrar. Porque no es solamente sembrar por sembrar, ¿no? Sino que hay etapas de, en las cuales se puede sembrar y ya luego viene el tiempo de cosecha. También, bueno, las condiciones de vida van aumentando, se van dividiendo los trabajos, ¿ya? Entonces, los especialistas proponen ciertas periodizaciones para el establecer, comprender de una mejor manera el poblamiento de América. Y aquí tenemos algunas, primero, cómo era la organización social, cómo más o menos estaba la situación de la economía, ¿ya? Entonces, tenemos el periodo, el paleoindio, que abarca desde las primeras migraciones, ¿ya? Y cómo se van, se va estableciendo ya en lugares las actividades a las que se van dedicando. El periodo arcaico, ya en poblaciones seminómadas, ya se establecen en un tiempo y luego se agotan las condiciones de la tierra. Entonces, ya migran hasta otro lugar. Y ya con el desarrollo de la agricultura, ya tenemos el periodo formativo, o sea, el periodo preclásico, en el caso que nos interesa para la cultura maya. Luego tenemos el periodo clásico, que es el periodo de mayor impulso, en donde hay más evidencia, y es lo que nosotros conocemos de la cultura maya. Y el periodo posclásico, en el caso de la cultura maya, no desarrolló la guerra como el principal motor de vida. Por lo tanto, la utilización de un ejército como tal no fue sumamente necesario, por eso no es un imperio, ¿no? Entonces, a diferencia de los mexicas y de los incas, que sí, la guerra fue un eje fundamental de la vida de estas dos culturas, y por lo tanto, sí se las puede considerar como un imperio. Otro ejemplo de estas periodizaciones, y acá con imágenes, entonces, para que ustedes vayan haciéndose más a la idea, aquí ya acerca de las culturas que poblaron este continente. Entonces, estos son el antecedente del desarrollo de Mesoamérica, ¿ya? Mesoamérica es un concepto, por ejemplo, había muchos debates en el siglo, a principios del siglo XX, allá por los años 40, los años 50, hubo un antropólogo de origen alemán, que llega a México y comienza a estudiar la cultura maya, ¿ya? Y las culturas de América. Entonces, se dio cuenta de que del centro sur de México, del centro de México, está, ahí, perdón, acá, ¿ya? Se habían desarrollado grandes culturas, y que tenía aspectos, algunos aspectos que los hacía similares, ¿ya? Más no idénticos. Y que hay cuestiones culturales, ¿ya? Aparte de ser una región geográfica, que pudiera dar una explicación de este territorio. Entonces, él propone el concepto de Mesoamérica, que significa en el centro de América, no Centroamérica, ¿ya? Entonces, la mitad de América. Entonces, tenemos acá, abarca México, ¿ya? Y abarca hasta Nicoya, en Costa Rica. Entonces, para poder comprender a este territorio, él propone este concepto, ¿ya? Y eso se hace en el seno de la Universidad de México, la UNAM. Entonces, aparte de ser una región geográfica, de los países que hoy, para ese momento en que se desarrollaron esas grandes culturas, desconocemos cómo la denominaban ellos. Pero, está México, El Salvador, Belice, Guatemala, Honduras, una parte de Costa Rica y una parte de Nicaragua. Él es Polkirkov, fue Polkirkov. Y entonces, él propone, Polkirkov propone, de que estos son algunos de los aspectos, de las características de este territorio. Entonces, él propone de que las culturas grandes que se desarrollaron en este territorio son la teotihuacana, la olmeca, la maya, ¿ya? Y que la cultura maya, según Kirkov, en un primer momento se origina de la cultura olmeca, retoma aspectos de la cultura olmeca y los implementa para la cultura maya, ¿ya? Las condiciones, tanto climáticas, las condiciones geográficas, la abundancia del agua, permitieron el desarrollo de estas culturas, ¿ya? La cuestión de la selva, los bosques, o sea, todo esto le permitía el desarrollo de la vida acá, ¿ya? En el territorio de lo que hoy es Guatemala, porque Guatemala todavía no era en ese momento. Entonces, productos que hoy encontramos en nuestra mesa, o los vemos, son regulares, ¿ya? Tenemos el cacao, el maíz, frijol, calabaza, chile. Eso es bastante regular y es americano, ¿ya? Y cuando digo americano, aquí en Estados Unidos ni existía, ¿no? Entonces, las técnicas de la agricultura, como les platicaba anteriormente, ya la utilización del palo plantador, el dominio para la observación de los astros, eso fue fundamental, de los cuerpos celestes y su influencia para determinar las estaciones del año, y eso era fundamental. La utilización de tejidos, del tejido principalmente como materia prima, el algodón, como también del origen de la selva también, ¿ya? Utilizando esos materiales, y la forma en que se teñían esos materiales, ¿ya? Eso es bastante fundamental. Y también la fundación de ciudades, esas ciudades-estado sumamente complejas, ¿ya? Construcciones piramidales en la cuestión de la arquitectura, y desarrollo científico, matemática, astronomía, ¿ya? Entonces, estos son aspectos que fue considerando Kirchhoff para denominar a este territorio, que hoy se le conoce como Mesoamérica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de Mesoamérica, actualmente nos estamos refiriendo a las culturas que se desarrollaron, ¿ya? Y que hoy, por ejemplo, en el ramo de la agricultura, la triada mesoamericana es maíz, calabaza y chile, ¿ya? La famosa triada mesoamericana. Eso se sigue manteniendo hasta hoy en día, ¿ya? Entonces, este concepto se utiliza para ser implementado, ¿ya? Para comprender acá el territorio en donde se desarrolló la cultura maya, ¿ya? Entonces, esta cultura maya, los antropólogos y los arqueólogos han propuesto para su mejor comprensión, dividirla en tres periodos, ¿ya? Entonces, no quiere decir que todas las ciudades de la cultura maya se desarrollaron exactamente en esos años, sino que son aproximaciones de periodización que están ofreciendo estos señores. Entonces, tenemos el periodo clásico, cuyas fechas aproximadas del año 1200 a.C. al año 300, ¿ya? El periodo, este es el preclásico, el clásico del año 300 al año 900 aproximadamente y el periodo posclásico que va del año 900 a 1524, que es cuando se da la irrupción de los españoles o de los castellanos en estos territorios, ¿ya? ¿A qué voy con esto, jóvenes? De que antes de la llegada de los castellanos acá, ya habían sociedades sumamente complejas, sumamente diversas, que se habían y se estaban desarrollando en el continente y que llevaban su propia dinámica y tenían una concepción del mundo y la vida totalmente distinta a la que tenían los castellanos que llegaron en 1524, que es cuando empieza el proceso de conquista y colonización, ¿ya? En el mes de febrero. Entonces, yo lo dejo acá, no sé si tienen algún comentario. No, licenciada, todo muy claro, gracias. Muy bien. Tal vez, licenciada, tal vez solo con lo del libro, no sé, siento que hay muchas cosas que, o eh, no sé. No sabe qué. Es que póngale aquí, hay varias como definiciones y varios subtítulos que hablan de varias cosas, pero lo siento muy resumido para todo lo que trae el libro. No sé en los exámenes cómo van a venir. Es que sí, miro demasiado contenido en un poquito, o sea. Es que yo les dije, esto es un, esta es una síntesis y ustedes lo complementan con sus lecturas y hay suficientes materiales ahí que están vigentes, ¿ya? Entonces, yo aquí trato de simplificar esos contenidos. ¿Ya? Entonces, ahorita hay que empezar con la lectura. Ajá, siempre que hoy te dije yo, ah, vale, el capítulo 1 y el 2, todo bien, todo correcto, pero ya sé como que, ¿qué? No dijo varias cosas. Espérense, mañana, el próximo día de clases vamos a ver otras, otras situaciones. Ah, bueno, entonces, a darle a la lectura. Muy fuerte. Gracias, Alicia, el tiempo. Muy bien. Muy buenas noches, a la orden. Cuídense mucho, por favor. Esta cosa está muy fea. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Buenas noches. Gracias.